¿Debería contratar un seguro contra incendios? ¿Cuál es la mejor manera de tirar un penalti? ¿Por qué existen las peleas rituales? ¿Una circunvalación siempre reduce los atascos? ¿Por qué Hernán Cortés quemó las naves? ¿Por qué en Europa se usan PCs, pero en Estados Unidos Macs? ¿Cómo deberías pujar en eBay y en cualquier otra subasta? En este curso vamos a analizar todas estas preguntas y muchas más que pueden parecer de lo más variopintos, pero tienen algo en común. Y es que son todas interacciones sociales en las que hay un conjunto de individuos que pueden tomar diferentes decisiones y las decisiones que toma cualquiera de ellos afectan no solo a ellos, sino a todos los demás. Para ello vamos a utilizar una herramienta que se llama teoría de juegos y que es la disciplina que estudia este tipo de decisiones interdependientes. Un juego en teoría de juegos es un modelo, una abstracción de una interacción social que se compone principalmente de tres elementos y lo vamos a ver con un ejemplo, como por ejemplo el de cómo tirar un penalti. El primero de esos elementos son los individuos que participan en la interacción social, a los cuales se les llama jugadores, y en este caso serían el delantero y el portero. El segundo elemento son las diferentes acciones que pueden tomar estos jugadores, a las cuales se les llama acciones o estrategias puras en el lenguaje de teoría de juegos. Y en este caso, el portero se puede tirar a la izquierda o a la derecha y el delantero también se puede tirar a la izquierda o a la derecha. Aquí vamos a considerar izquierda y derecha como conceptos absolutos. Y finalmente, el tercer elemento es una función de pagos que determina para cada jugador y para cada posible situación que se pueda dar en la interacción social cuál es la preferencia de cada uno de ellos. Entonces, en este caso, en aquellas situaciones en las que el portero y el delantero se tiran al mismo lugar, pues cabe esperar que el portero pare el penalti. Y entonces son situaciones en las que el portero tiene el mayor pago y las situaciones en las que el portero se tira al lado contrario de donde tira el delantero, pues son situaciones en las que el delantero obtiene el mejor pago.